hola 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 qué tal mi linda gente hermosa les saluda su amiga julie jiménez en esta oportunidad pues voy a hacer un tutorial que sé que todos ustedes lo están esperando como yo una vez que soy socio de la empresa rifley puedo pasar mi pedido otra pregunta si lo puedo pasar verdad pero no tengo crédito pues cuando tú eres socio si tú tú mismo puedes solicitar tu crédito un mismo puedes solicitar tu crédito que vamos a hacer solamente vamos a la opción donde dice pedidos ok luego vamos a la opción me dice solicitud de crédito online luego en solicitud de crédito online ustedes van a ver esta pantalla o esta hoja o este esta plataforma donde ustedes pues van a observar allí que dice solicitud de crédito ahora que va a ocurrir allí que esta solicitud de crédito va a estar en blanco o sea no va a estar llena porque ustedes son nuevos y ustedes mismos pueden solicitar lean esto que dice acá estimado socio orifley para tramitar tu crédito únicamente te solicitamos nos proporciones algunos datos personales y de tus referencias los cuales deberás capturar en cada campo en cada campo de acá según te indique adicionalmente deberás a juntar la copia del dni escaneada al menos el recibo de luz o de agua cualquiera no mayor a tres meses para puedas tú enviarlos en copia o en una foto anexo por ejemplo estos documentos que le menciono si tienen que estar en pdf o jpg en los campos que se indiquen en cada sección ok vamos a indicarles entonces aquí les va a salir ustedes en blanco su tipo de cree este crédito online número de socios sus nombres estado pues no va a salir aprobado no si no va a estar nada límite de crédito pues no estar en cero aquí es lo que van a llenar estos campos y acá van a llenar ustedes miren observen atentamente ok observen observen atentamente y antes de eso chicos no olviden de suscribirse a mi canal ok ahí denle like comentarios a mi página fanpage mi facebook como julie jiménez cruz en mi página de instagram ahí pueden buscarme también correcto muy bien sigamos en los campos chicos llenamos aquí la fecha ya está ahí hecha hora de referida de contacto en que les digan pues ese no sé hola qué tal maría pues este tú solicitas de crédito si ya te digan todos los que ellos te pregunten tú no respondes de forma correcta hora de referida hay tres horarios de 8 a 12 de 12 a 4 y de 4 a 8 ustedes eligen yo aquí está porque yo ya lo solicité pero en el caso a ustedes les va a dar opciones a elegir luego les va a salir este campo de acá en blanco dice número recibo de luz o de agua entonces te van a poner lo que están enviando sea de luz o de agua su número yo aquí puse el número recibo de luz porque eso es lo que yo envié en esta parte de acá va a estar la opción de ajuntar y vamos a juntar pues el dni de ambos lados en foto en pdf hacemos doble clic aquí te va a salir un círculo que tiene que estar en verdecito una vez que ya está cargado luego la copia de recibo de luz tiene que ser tiene que ser legible ok acá ajuntada también en pdf ahora algo importantísimo en esta opción referencia personal sí o sí tiene que ir una persona que no esté en morifle y escrita tiene que ser una mamá un papá cualquiera mira que le sale un vecino un amigo en recepciones de cualquier persona pues mi hermano no pongo aquí el nombre alfredo sus apellidos su celular y el número eso sí tiene que estar bien ok muy bien luego que vamos a hacer aquí nos va a salir un cuadrito que dice continuar entonces que vamos a hacer nosotros ahí le vamos a dar continuar ok luego que damos continuar en la parte de acá nos va a salir la opción que ajuntemos en este caso el daf que es el daf es la soli es el documento de afiliación de crédito que nosotros estamos solicitando ok entonces ajuntamos también y una vez que cargue enviamos y una vez que enviamos chicos chicas aquí te va a salir que está en espera decir que en espera pues para que tú puedas ya muy pronto tener justamente este crédito que puedas tener muy pronto tu crédito ahora qué es lo que voy a hacer ahorita aquí otra forma de solicitar por ejemplo crédito es si es que tú quieres solicitar a tus socios imagínate tú y tú ya eres una líder o tú eres un socio nuevo que quieres hacer la red pero tú también quieres ayudar a tu socio de repente fácil chicos van a la opción de acá como ustedes ya han solicitado vamos aquí donde dice ingresa solicitud de crédito de otro socio de tu red que vamos a poner aquí el código de nuestro socio y aquí voy a poner un código de un socio y vamos a seleccionar este es la opción que nosotros le vamos a ayudar al socio ok mire lo que va a ocurrir esto es lo que ustedes van a ver al inicio cuando ustedes quieren solicitar crédito ok a mí no me salía así porque razón porque yo ya tengo crédito pero como ustedes son nuevos no le va a salir así y lo que van a hacer aquí ustedes como nuevos o ustedes iban a solicitar a sus socios en los mismos chicos llenar el número del medidor del recibo de luz aquí están las opciones que les he mencionado aquí ya juntamos el dni acá en que esté en pdf lo juntamos aquí te va a salir como un círculo en verde citó que se guarde la copia de luz que está acá en el número medidor también aquí la referencia llenada con ponemos siguiente luego de siguiente acá no va a salir que agreguemos el dav y enviamos y ya estamos solicitando nuestro crédito a ver yo les pregunto es difícil pues no no es difícil así que todos los ustedes que están registrados en el play pueden solicitar su crédito algo que no existe ninguna empresa no existe eso así que casi pueden solicitar su crédito así que chicos eso quería hacerlo con mucho amor y cariño no olviden de suscribirse a mis redes sociales yo soy julie jiménez ahí suscríbase en dale en like comenten mis videos yo muy feliz de poder apoyarles en todo su crecimiento así que sigan en este plan del éxito impresionante que tiene nuestra empresa y